Y tenemos otra historia positiva de Calimaldarien, esta vez en la vereda La Primavera, donde justo en la entrada se había formado un punto crítico de basuras que propios y turistas arrojaban. La comunidad, con apoyo de la Alcaldía y la CBC, transformaron el sector. Tras observar diariamente cómo la entrada de la vereda La Primavera de Calimaldarien permanecía contaminada por toda clase de residuos sólidos, la comunidad del sector decidió ponerle punto final a la problemática, buscando la ayuda de la CBC y la Alcaldía. Venían y botaban todas las basuras acá, muchas cosas dañadas. Hay muchos perros también aquí que dejan botado y todo eso, y los perros regaban todo ese basurero y todo eso. Entonces, junto con la CBC fuimos a la Alcaldía y hablamos y todo eso. En el momento se hicieron unas capacitaciones, unos llamados de atención, se trabajó en conjunto con la Alcaldía Municipal para que las rutas o la recolección de estos residuos fuera más seguido. La CBC ha realizado capacitaciones en el manejo adecuado de los residuos sólidos dirigidas a las personas de la vereda La Primavera, quienes han aprendido la importancia de separar los residuos orgánicos e inorgánicos y hacer un mejor provecho de los mismos. Se trata de que los mismos en sus viviendas logren vender esos residuos sólidos. De hecho, también se les ha dicho que como tienen terreno, hacer su compostaje, su compostera, su lombro y compuesto. Siempre ha sido la CBC que ha estado pendiente de aquí, de la vereda, de la comunidad y nos ha dado capacitaciones sobre eso. Hay que resaltar que en días pasados, comunidad del sector, la CBC y la unidad de aseo de Cali Maldarien realizaron una jornada de embellecimiento a la entrada de la vereda, punto crítico donde moradores y turistas dejaban tiradas las basuras. La idea era limpiar la zona, ornamentar y hacer como un aviso de bienvenida a la primavera en donde estamos y a su vez que la gente respete el espacio y que lo deje tal cual lo está viendo, que es limpio. Ahora la comunidad de la vereda La Primavera velará para que esta entrada principal permanezca libre de residuos sólidos y además ser reconocidos a nivel local como una comunidad que trabaja unida en pro del ambiente.